En coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el estudio 3 de la Universidad Autónoma de Occidente, este es 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Caterina Estacio, con la información. Llega el viernes, es la 1 de la tarde y comienzan las noticias en 90 Minutos. Los invitamos a ver nuestros titulares. Poner la casa en orden ha sido el propósito del alcalde Alejandro Eder durante el primer mes de su mandato. En 90 Minutos analizamos estos primeros 31 días. Pondrán en cintura los derrochadores de agua. El Dagma anuncia la creación de un grupo ambiental para velar por el cuidado del vital líquido. Y qué caleño que se respete no recuerda el edificio Sakur, pues el emblemático edificio recuperó sus legendarios ascensores y lidera la estrategia para proteger las construcciones históricas del centro de Cali. En deportes, hoy se presentó la primera carrera en honor a Luzmeri Tristán, que se realizará para enviar un mensaje contra la violencia de género. Y en Entretenimiento en Minutos les contaremos la ruta de la salsa alternativa que existe en Cali. Y no se pierda además los eventos para que se programe este fin de semana. 90 Minutos. El noticiero regional más visto en Colombia. Así lo demuestra nuestro rating. Iniciamos con las noticias. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, cumplió su primer mes como matatario de los caleños. Recuperar el orden en la movilidad y el civismo de los ciudadanos han sido sus principales banderas. ¿Cuál es el balance de los primeros 30 días de su mandato? Ese es el análisis de 90 Minutos. Recuperar el control de las vías de la ciudad, regresar al sentido de los caleños a través de campañas ciudadanas y poner orden a las finanzas del municipio han sido las tres principales tareas del alcalde de Cali en su primer mes de mandato. Durante enero de 2024 se registró una reducción en los homicidios del 13% en relación al mismo periodo de tiempo del 2023. Sumado a esto, los 300 uniformados que reforzaron la seguridad en el aire metropolitana y los 50 operativos de tránsito dedicados a mejorar la movilidad fueron desarrollados en los primeros días. Logró recuperar no solamente la percepción ciudadana frente a la seguridad, sino en términos reales. El hecho de que hayan disminuido las denuncias por hurtos, digamos que refuerza esa percepción de recuperarle el orden de la ciudad. Por otro lado, también tenemos el orden vial, que también nos ha ayudado al hecho de realizar tantos operativos. Campañas de limpieza como Volvamos a Micali y Bella abrió un ambiente de reconciliación y unión. Nos invitó a trabajar de manera unida, de reconciliación. El primer mensaje de la Comicali y Bella, que nos invitó a todos a trabajar en recuperar el espacio ciudadano y que cada vez motiva a más caleños. Además, el transporte escolar sigue prestando el servicio a más de 22 mil estudiantes, mismo caso del programa de alimentación PAE, el cual sigue presente en una dieta de los 130 mil beneficiados. Sin embargo, el reto de inversión social sigue presente. Por ejemplo, comedores, ancianatos a Miguel, primera infancia, es decir, tiene unos problemas importantes que no pueden y no dan espera. Expertos avalan las reuniones que Eder ha tenido en Inglaterra y Estados Unidos en la búsqueda de alianzas para el desarrollo de la ciudad. Esa es la gestión correcta, eso digamos que es un llamado urgente y digamos que a eso está apelando Eder a buscar recursos, buscar cooperación internacional y además también reposicionar a Cali, porque el hecho de que haya Estados Unidos es volver a reposicionar Cali en el orden mundial, no solamente en el orden nacional, sino en el orden internacional. Sin embargo, es solo el primer mes de los 48 en los que Alejandro Eder afrontará nuevos retos, como los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 y ser la sede de la COP16, el evento político ambiental más importante del año. Y en medio de los efectos causados por el fenómeno del niño, entre ellos la reducción del recurso hídrico en Cali, el DACMA anunció la creación de un grupo ambiental de reacción inmediata que se encargará de velar por el cuidado del agua, especialmente en los lavaderos ilegales de vehículos ubicados en varios puntos de la ciudad. Los efectos del fenómeno del niño y el cambio climático se hicieron evidentes desde inicios del 2024, cuando las lluvias cesaron y el nivel de los ríos descendió en la ciudad hasta en un 50%, por eso el DACMA anunció controles estrictos para evitar el desperdicio del agua, especialmente a lavaderos ilegales. Específicamente, por ejemplo, en el zoológico se estaban dando un tema muy particular, donde la gente literalmente estaba agarrando agua del río para utilizarlo para su lavado de taxis, y ahí ya tenemos un control policivo también. Vamos a trabajar de forma coordinada y vamos a sancionar donde haya que sancionar y tomar disposiciones, digamos, legales donde la gente tenga que cumplir ante la ley. Y es que estos controles se extenderán a otros sitios que ya están identificados por la autoridad ambiental. En el tema del terminal, inclusive en el centro, etc., Los tenemos bien tipificados y estamos tratando de coordinar la estrategia de ir a trabajar este tema de esos lavaderos ilegales. Están exponiendo no solamente una multa, a un tema inclusive de carácter penal que lo pueden, digamos, meter en gravísimos aprietos. El ruido en Cali, otra de las apuestas de control del DACMA. Vamos a tener sensores, digamos, donde vamos a medir básicamente los diferentes problemas con el tema del sonido, con el tema de las basuras, con el tema inclusive de asentamientos ilegales. En los primeros operativos del DACMA se llevó a cabo el cierre de un establecimiento por amplificación irregular de sonido y otros 12 locales nocturnos recibieron una notificación por malas prácticas sonoras. Y en las noticias de lo que pasa en la calle, la indagación que hace el gobierno nacional por la visita de un concejal de Cali a un batallón del ejército y los hechos violentos en Cartago, Valle del Cauca. El presidente Gustavo Petro se pronunció frente al polémico video en el que el concejal de Cali, Andrés Escobar, aparenta dar instrucciones a un grupo de militares del batallón Pichincha. Escobar ingresó al lugar y compartió con ellos, incluso tomó algunas fotografías que difundió después. En vía Potrarito Jamundí, un hombre asaltó a un establecimiento comercial. El individuo se baja de un automóvil y se dirige al restaurante, donde amenaza a dos personas para quitarle sus pertenencias. Segundos después, aparece un cómplice en una motocicleta. En las últimas horas, en el sector de Calandra, vía Florida, se registró un fuerte siniestro vial donde un automóvil blanco se salió de la vía. Aparentemente, luego de perder el control, el carro terminó volcado en un sector del corredor automovilístico. Allantor su mano a la orilla del río La Vieja, en la vereda La Herradura, zona rural de Cartago. Las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes para conocer los móviles de lo sucedido, tanto a la víctima como a los responsables de este atroz crimen. En San Pedro Valle fue imputado Robinson Vidal González, de 46 años de edad, señalado de maltratar a su pareja sentimental, quien se encontraba en estado de embarazo y a quien la habría golpeado por haberle confesado que estaba en estado de gestación. Cambiamos de noticias y el tradicional edificio Sakur, en el centro de Cali, se une con la modernización de su infraestructura a la recuperación de este sector de la ciudad. En 1953, el edificio Sakur abrió sus puertas en el centro de la ciudad de Los Caleños. Hoy, 71 años después, conserva esa misma identidad con la que se inauguró, y ahora con ascensores restaurados. Restaurar, recuperar el edificio Sakur, porque es nuestro ícono y nuestro patrimonio cultural de la ciudad. Nosotros tenemos un flujo de personal de más de 800 mil personas diarios y era una necesidad que el edificio tuviese más ascensores para poder facilitar el transporte de nuestros usuarios. Considero que en la medida en que las demás juntas administradoras de los edificios nos pongamos de acuerdo, podemos participar todos en la recuperación del centro de Cali para ser un sitio amable, acogedor y un sitio turístico. El edificio que aún conserva detalles de sus inicios, como el tradicional mármol Carrara, traído desde Italia en 1990, se une la iniciativa de la recuperación del centro de Cali. Fue de los primeros edificios en hacer, en concreto armado, en la altura de nueve pisos, en hacer las fachadas una obra de arte. Nos reflejan la identidad, dan escuela para las futuras generaciones. Es reflejo y orgullo de la ciudad de Cali. Este es solo un paso para seguir preservando esas estructuras patrimoniales que hacen parte de la historia de la capital del Valle. Al regresar, les tenemos la historia de un centro de estimulación infantil en Cali. Y fue presentada la carrera Luzmeri Tristán, que se llevará a cabo en abril. Pañitos húmeros Pequeñín Almendra. Limpian y suavizan la piel. Cómpralos para tu bebé, para ti y toda la familia. Confía en ti, confía en Pequeñín. Ingeniería es en la guau. Con el mundo en movimiento, estudia Ingeniería Mecánica en la guau. Ingeniería es en la guau. Feria del Calzado y Marroquinería del 6 al 9 de febrero en Corferias Bogotá. 500 expositores nacionales e internacionales. Regístrate en www.ifls.com.co. Organiza Cicam. Ingeniería es en la guau. Estudia Ingeniería Mecatrónica y crea productos de alto impacto tecnológico. Innovando para un mundo mejor. Esa forma tan auténtica de hacer que las cosas pasen. De vibrar al ritmo de lo que te apasiona para transformar tu entorno. El mundo entero. Y donde el éxito empiece desde el primer momento en que inicias tu aventura. Donde los momentos memorables sean lo más importante. Para esa autenticidad que tienes en niveles tan guau, te mereces una uno. Tan guau como vos. Universidad Autónoma de Occidente, 50 años. Esta es nuestra región Cornari. Un paraíso diverso de montañas de las que nacen ríos que a su paso llenan de vida el territorio. De pueblos llenos de tradición. Empresas prósperas. Campesinos guardianes de la tradición montañera. Y de gente pujante. Nuestra misión es cuidar el medio de vida a las comunidades. Por eso trabajamos con la gente. Porque entendimos que solo así, juntos, logramos construir el desarrollo sostenible. Somos protección de la biodiversidad y los recursos naturales. Autoridad ambiental y educación. Somos crecimiento verde. Gestión del riesgo y ordenamiento del territorio. Somos todo aquello que hemos construido juntos. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La Comisión de Regulación de Comunicaciones. ¡Prepárate en formarte! 15,771 de nuestros estudiantes han pasado a la universidad desde el 2012. ¡Fórmate! También virtual. Una 12 minutos de la tarde, gracias por seguir con nosotros. ¿Y qué está pasando en Cali y en Colombia? En 90 al Día se lo contamos. ¿Y qué está pasando en Cali? El establecimiento fue notificado para entregar de forma voluntaria el predio o el desalojo se realizará el 14 de febrero. Se esperan acciones judiciales para cobrar 1.400 millones que le adeuda a la entidad. De acuerdo con la mesa de diálogos entre los líderes de la zona de las Combreras 50 y funcionarios de la alcaldía, se estableció el traslado y continuo tratamiento de escombros en el nuevo sector. Sin embargo, habitantes del Vallado, Llano Verde y Morichal no están de acuerdo con la reubicación y piden al alcalde socializar el tema. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar avanza en el proceso de contratación de los servicios para la primera infancia. Hasta la fecha se encuentra contratado el 99% de las organizaciones que garantiza los derechos a más de 500 niños menores de 5 años en todo el país y asegura los días de atención establecidos en la entidad. En otros temas, una pareja de caleños se encontró en la educación de la primera infancia una manera de poder contribuir a la transformación social de la ciudad. Apostarle a la transformación social de nuevas formas de educar es el objetivo de Carolina y Carlos con su centro de estimulación que atiende a cerca de 40 niños de Cali. Atendemos niños desde que ya caminen hasta los 5 años para que disfruten de cada uno de nuestros espacios. También hemos atendido niños, tenemos inclusión, hemos tenido la linda tarea de atender niños con autismo y ha sido un aprender muy bonito para la familia, para nosotros y poder ver a estos niños cómo pueden estar normal con todo el resto de los niños. Esta pareja también busca contrarrestar la deserción escolar, incentivando la educación. Y es que, por ejemplo, en las instituciones educativas oficiales aún hay 50 mil cupos para que los pequeños puedan asistir a clases. Lo que les estamos enseñando, compartiendo a ellos es lo que fomenta al adulto. Entonces el respeto, los valores, el juego, aceptar las diferencias. Ellos esperan que la labor educativa y social que trabajan con los niños caleños sea un paso gigante para contribuir a la transformación social de la ciudad. Les presentamos los indicadores económicos del día en 90 minutos. Los precios de apertura de hoy son La tasa representativa del dólar es de 3,889 pesos con 5 centavos. El euro también bajó. Hoy se cotiza a 4,211 pesos con 45 centavos. El precio del petróleo Brent bajó. Hoy se cotiza a 78 dólares con 87 centavos el barril. Y el WTI también bajó. Hoy se cotiza a 74 dólares con 5 centavos el barril. La onza de oro subió. Hoy se cotiza a 2,054 dólares con 92 centavos. La Uber continúa su tendencia al alza. Hoy se encuentran 359 pesos con 58 centavos. El precio internacional del café subió. Hoy se cotiza a 2 dólares con 13 centavos la libra. Y el precio internacional del azúcar bajó. Hoy se encuentran 23,56 centavos de dólar la libra. La última semana del primer mes del nuevo año termina con una noticia que impacta el bolsillo de los colombianos y los fondos disponibles de las empresas. La corrección a la baja de la tasa de interés de referencia por parte del Banco de la República al pasar del 13 al 12.75 por ciento efectivo anual. Esto implicará que el interés bancario corriente y la tasa moratoria se modificará de tal manera que los colombianos podríamos en los siguientes meses pagar menos gastos de interés por los saldos adjudados de corto o de largo plazo. Para tener en cuenta también la ola de calor impacta o puede impactar cultivos, precios de los alimentos y precios también de los servicios públicos que en el mediano plazo podrían ser factores disparadores de inflación en Colombia. Bienvenidos a la información deportiva. Mañana comienza la cuarta fecha de la liga colombiana. América a las 8 y 10 recibe al Patriotas. El técnico Farías ha dicho que no hará rotación sin sentido y mañana regresan los experimentados. El técnico Farías alineará mañana a los jugadores experimentados que descansaron, liderados por el capitán Adrián Ramos. Receptivos de poder funcionar con distintos formatos de sistema, una mentalidad flexible. América buscará su segunda victoria recibiendo a Patriotas, colero de la liga y que está en el descenso directo. El primer partido que el profesor dirigió con nosotros, que fue contra nacional, ya se vio parte de lo que él quiere que nosotros dispongamos y el América que él quiere que nosotros seamos. América y Patriotas jugarán desde las 8 y 10 de la noche. Hoy se realizó la presentación de la primera carrera Luzmer y Tristán que será en el mes de abril. Su hija está al frente de la organización de la carrera que tiene como propósito luchar contra la violencia de género. Valeria, la hija de Luzmer y Tristán, lidera la organización de la carrera en homenaje a su mamá. Esto en contra de la violencia de género, nos vamos a unir con ese propósito, no solo para visibilizar el caso de mi mamá, porque fue un caso que pudo tener bastante atención, pero también para visibilizar todos esos casos que no tuvieron la atención que se le dio por ser una figura pública. Luego de 7 meses del feminicidio de Luzmer y Tristán, su hija invita a correr la prueba atlética por una causa. Corre por tu mamá, corre por tu hija, por tu hermana, corre por ti misma, todas las personas que se unan y que puedan venir a disfrutar de este evento. En verdad estamos haciendo algo, que llevamos meses trabajando. En abril será la primera versión de la carrera Luzmer y Tristán. Sale de acá, salimos hacia la Cañas Gordas, vamos a tener un recorrido por una loma, va a ser híbrido, entonces va a ser bastante chévere. El cupo para 2.000 participantes tendrá la carrera Luzmer y Tristán, que lucha contra la violencia de género. Y hasta ahora se juega en Bogotá el primer partido de Copa Davis entre Colombia y Luxemburgo. Pierde Nicolás Mejía 5 a 2 en este primer partido. Terminamos deportes con nuestro panorama deportivo. Feliz fin de semana. Deportivo Cali viajará este domingo a la capital antioqueña para enfrentar al Medellín por la cuarta fecha de la Liga Colombiana. El partido será a las 8 y 20 de la noche. La Selección Colombia Sub-23, que realizó la peor campaña de la historia en el torneo preolímpico, sin ganar y anotar gol, regresará mañana al país. Se espera que decisión tomará la Federación Colombiana de Fútbol con el técnico Cárdenas. La Conmeola aprobó el Estadio Monumental El Alto, ubicado a 4.083 metros de altura sobre el nivel del mar, para que Orwells Reddy juegue la Copa Libertadores. El escenario es el más alto del mundo donde se jugará fútbol profesional. Al regresar, las Carolinas nos hablarán de Distrito Moda, su agenda de eventos y su nueva marca. Tres sitios en Cali estarán dedicados este fin de semana a promover la salsa. Feria del Calzado y Marroquinería del 6 al 9 de febrero en Corferias Bogotá. 500 expositores nacionales e internacionales. Regístrate en www.ifls.com.co. Organiza CICAM. ¿Ya escribiste tus metas para este año? Si en tu lista posice que quieres aprender algo nuevo, iniciar tu emprendimiento o diversificar tu hoja de vida, en la UAU te ayudamos. Inscríbete a un diplomado, micromaster, curso, seminario y empieza el año con pie derecho. Y como sabemos que el conocimiento es clave, estudia los programas de enero a marzo con precios del 2023. Para más información, ingresa a nuestra página web www.uao.edu.co o comunícate al teléfono 318-732-2271. Feria del Calzado y Marroquinería del 6 al 9 de febrero en Corferias Bogotá. 500 expositores nacionales e internacionales. Regístrate en www.ifls.com.co. Organiza CICAM. Esa forma tan auténtica de hacer que las cosas pasen. De vibrar al ritmo de lo que te apasiona para transformar tu entorno. El mundo entero. Y donde el éxito empiece desde el primer momento en que inicias tu aventura. Mereces un espacio donde los momentos memorables sean lo más importante. Para esa autenticidad que tienes en niveles tan guau, te mereces un a uno. Tan guau como vos. Universidad Autónoma de Occidente, 50 años. Prepárate. Prepárate en formarte. 15,771 de nuestros estudiantes han pasado a la universidad desde el 2012. Formarte. También virtual. Una 22 minutos de la tarde. Momento de conocer las noticias del entretenimiento y la cultura. En 90 te lo cuenta. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sección de entretenimiento. Salud, belleza y lo mejor de la moda fueron el foco de los eventos de esta semana en Cali. Conozcamos un poco más de la mano de las Carolinas. Estamos a cuatro meses del evento más importante de moda en la ciudad de Cali. Hoy en su lanzamiento oficial. La semana de la moda de Cali, Valle y Palmira llega a su tercera edición con su versión alucinantes. Alianzas estratégicas, cronograma, equipo y rebranding fueron algunos de los temas tratados en la rueda de prensa del lanzamiento de Distrito Moda 2024. El primer evento oficial de su tercera edición alucinantes. En la segunda edición logramos lleno total en todos nuestros escenarios y logramos que toda la gente creyera en lo que podemos hacer cuando nos unimos los vallecaucanos y los caleños. Y en esta tercera edición queremos lograr que la gente alucine en todas las pasarelas, en la muestra comercial, en las zonas de experiencia y por supuesto en las fiestas temáticas. Y Palmira va a tener por primera vez una pasarela para 20 mil personas en donde el fútbol y la moda se van a unir. Por primera vez en la ciudad va a estar con Denaz, que es prácticamente la revista Vogue latinoamericana. Va a estar el director senior de la revista Vogue dando una charla y capacitando a los jóvenes entusiastas de la moda, que apasionan por la moda. Eso nunca lo habíamos vivido en la ciudad. A propósito de este boom que tenemos actualmente del turismo de salud, bienestar y belleza, estamos en este aniversario de esta increíble clínica. La clínica Excellence lleva 17 años transformando vidas. Vamos a conocer de esta gran labor. Con esta nota nos despedimos. Cali se está posicionando como destino médico y estético, siendo clínicas como Excellence las encargadas de potenciar esta industria en la ciudad. Nos hemos enfocado también a prestar otros servicios como el hospedaje a nuestros pacientes extranjeras que nos buscan bastante. También queremos desarrollar el colágeno, el multivitamínico. Yo creo que la perseverancia, la excelencia, el compromiso, el amor hacia nuestros pacientes han sido claves para nosotros poder continuar con esta trayectoria. Nosotros no solamente vendemos cirugía, nosotros vendemos también seguridad, bienestar y confort. Este fin de semana puede disfrutar de diferentes escenarios en Cali junto a su familia y amigos. Hoy, viernes 2 de febrero, es Día Cívico en Candelaria para conmemorar la Virgen de la Candelaria a partir de las 5 de la tarde. Si le gustan los espacios al aire libre y conocer nuevas personas, el evento Meeting Picnic es un espacio que se realizará este sábado 3 de febrero. El próximo sábado 3 de febrero, el artista Hernando Tejada, autor del Gato Tejada, será homenajeado por su centenario cumplido el 1 de febrero con la inauguración del Museo H. Tejada. Y prepárese este fin de semana porque aquí le traemos la ruta de la salsa alternativa de la ciudad. El amor, la pasión y dedicación de los melómanos que han trazado su propio camino musical, los lleva hoy a brindarle al público una ruta de salsa alternativa. Esperamos abordar todos los géneros y todas las épocas de la música cubana. Desde el son, el bolero, la guaracha, el muambo, cha cha cha. Y pasamos a la nueva trova, la música alternativa, la timba. La ruta de salsa para este fin de semana se centra en tres puntos específicos, de viernes a domingo, para todo el público caleño. De escuchar, que realmente es la melomanía. Entonces, esta casa es la continuación de la taberna y aquí la gente tiene la oportunidad de escuchar todas esas opciones musicales que van un poquito más allá de la salsa. Hay otras alternativas de rumba, no solo la rumba del baile, sino también la rumba puede ser combinada con aprendizaje. Porque aquí se disfruta y también se aprende. Y por supuesto, los amantes de la buena música no se pueden perder esta ruta salsera que los llevará a un viaje sonoro único para preservar la tradición cultural de la ciudad. Llega Taco Fest 2024, el festival de tacos más importante del país. Y con esto culminamos nuestra sección de entretenimiento. En una explosión de sabores auténticos, Cali se prepara para iniciar el Taco Fest 2024. Un festival de tacos que llega para deleitar el paladar con la tradicional comida mexicana. No solamente generar e impactar muchísima gente con los tacos, que se culturicen un poquito acerca de México, de los verdaderos tacos reales como son. Vamos a sacar una propuesta muy novedosa. Tacos de carnitas de cerdo, están cordialmente invitados. Prepárense para esta experiencia gastronómica, donde los participantes pondrán a prueba su creatividad y su sazón. Una 27, gracias Wendy por las noticias. Y también hay buenas noticias para la cultura de la ciudad y del departamento. Los fines de semana llegarán cargados de actividades para leer, ver teatro y disfrutar en familia. Después de cuatro años sin atención los domingos, la biblioteca departamental reabrió sus puertas. Un compromiso que se había trazado su nuevo director Fernando Tamayo desde los primeros días de su posesión en el cargo. Abrimos el pasado domingo y fue una cosa abrumadora. Nos colapsamos, pero colapsados en el buen sentido de la palabra llegaron más de 500 personas. Sin embargo, para que la biblioteca siga captando nuevos públicos y pueda enfrentar con éxito la dinámica que traen los nuevos lenguajes tecnológicos, el director de la biblioteca departamental lanza su propuesta. El domingo pasado que tuvimos, lectura en voz alta, ponte en tus zapatos, que es un acercamiento con el tema de la discapacidad. Pero incorporamos títeres, incorporamos la presentación de un artista urbano. Abrimos el museo interactivo para un piloto, un museo que está a la altura de los mejores museos del mundo. Además, se visibilizará ese talento regional que se desborda a través de las letras. En el valle pueden haber actualmente 2.000 escritores que son desconocidos, empezando muchas veces son más conocidos fuera del país y fuera de nuestro departamento. Entonces ahí hay un nicho importantísimo para fortalecer. Para el nuevo director de la biblioteca departamental, es el momento de sentirnos orgullosos de nuestra cultura vallecaucana y unirnos en el apoyo a esta institución tan querida por todos. Vengan el próximo domingo, que vean la maravilla con que cuentan aquí en nuestra región. Pero apoyo también es entender que esto es de todos y que entre todos debemos de sacarlo adelante. Y con esta información terminamos nuestra edición central del Noticiero 90 Minutos. Siga la ampliación de estas y nuevas noticias en www.90minutos.co y en nuestras redes sociales. Los invitamos a conectarse la próxima semana, el lunes a las 8 de la mañana con 90 Minutos a primera hora. Ojo, a través de nuestras redes sociales. Que tengan un feliz fin de semana.